Ahí está Monseñor Romero, donde quiera aparece esa figura. Estoy entrando en la iglesia por primera vez. Este es un templo católico y me van a enseñar las ruinas de lo que fue el templo. Me dijeron que fuera la parte de atrás y apreciar la iglesia antigua. Aquí es... Dígame, Rosy, ¿para dónde es que vamos? Vamos para las ruinas. ¿La ruina de lo que fue una iglesia? Sí, la primera iglesia de El Salvador. Y ahora convertida en ruina. En ruina, se cayeron con el terremoto, pero no sé de cuál terremoto fue. Ahí estamos llegando. Están celebrando hoy algo aquí en El Salvador. Aquí estamos aproximándonos. En un video le enseñé unas ruinas. Este también. Son otras ruinas de otra iglesia. ¿Qué es lo que estamos apreciando? Ah, las ruinas, es la primera iglesia colonial de El Salvador. Estas son las ruinas de estar a la iglesia. Construida por el siglo XVI. Fue derrumbada por el terremoto de Santa Marta. ¿Qué año? ¿Sabe más o menos? Eso sí, ya se me fue un poquito. ¿Pero un terremoto? Sí, un terremoto de Santa Marta. ¿Y esto es lo que queda ahora? Sí, esto es lo que queda. Es lo único que queda allá. Parte de la iglesia, parte de la iglesia, parte de la iglesia. Y ahora, como vieron, la otra iglesia quedó nueva, la que hicieron. ¿Esta iglesia fue construida? Debaja de, arriba del pirámide fue construida. Uy, debe haber un gran tesoro allá abajo. Sí, hay campana y cruzvijo de oro enterrado. Vamos a empezar mañana a escámaras. Estos muchachos son bien jóvenes, pero me están enseñando la cultura. Somos de Puerto Rico, la Isla del Encanto y del Salvador también. Ahí puede ver la cruz usted. Ahí dice Inri, que significa el rey de los judíos. Mira, es verdad. Ahí puede ver la cruz. Está la parte de atrás del templo. Y si usted puede ver la cruz, está encima de un cáliz. Y si usted puede ver bien, se ve la estructura de un cáliz, de una copa. Aquí está, mira. Aquí empieza y ahí está. Ahí está, ese es el cáliz. Mira, es verdad. Y ahí está la cruz. ¿Y ustedes son qué, me dijiste? Acólitos. Dile otra vez. Acólitos. Acólitos. ¿Qué quiere decir? Los que sirven al señor. Él también. Sí, él es. ¿Tan joven? Sí. ¿Cuántos años tú tienes? Seis. El domingo estoy cumpliendo los siete. Guau, ya es un... Acólito. No lo puedo decir, pero... Monaguillo. Monaguillo. Tan joven. Él ya tiene seis años. Yo tengo seis años de ser acólito. Él tiene cuatro años, él tiene siete años de ser acólito. Y él tiene dos días, que ayer comenzó, pero ya. Ahí está. No, y también el... Antes de ir a los niños. Ah, sí, sí, sí. Pálgame, sí. Como, digamos, una semana, digamos. Y eso fue todo desde el Pulgarcito de América. El Salvador. No, 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 no.